Tiene un no sé qué Ella tiene un no sé qué Ella tiene un no sé qué Ella tiene un no sé qué Bien bonita pero está punchy Ella está bien punchy Usa Fendi pero está punchy Ella está bien punchy Dile a tu novio que no monte en peli Que no monte en peli Si quiere bronca que me marquense le Que me marquense le Ahí está llamando No sé pa' qué chucha está volviendo Está sofocando No sé pa' qué chucha está llamando No sé pa' qué chucha está volviendo 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 Tá sofocando No sé pa' qué chucha está llamando Cuando es na, na 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 na, no da na, na 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 na, cuando es na, na 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 na, no da na En la ida se pa' ti, pa' mi, cuando te hagas la loca se ve que es así Tienes tu flócito que me poncha a mi, tienes tu flócito que tú, pa' qué se me pon Que tu te lo que tú te mongas cuando te lo pongas dentro, mami rica sensación Dejo que te poncho y estoy claro que es la posición Usted te avisa, se vino y no avisó Mami, ¿quieres sexo? Llama, que yo le caigo de guana Se catorce marca, desparatamos tu cama Con la fotito y los videos que tú me mandes me dices Papi, no te prometes que eso es para ti na' más Tú sabes que me pongo tiempo de Wesley's Night, mi infiltro, tu chandy me vale padre Mami, hagamos una guerra en tu cama, podemos todo o nada para ver quién dura más Fue todo rico contigo mami, en el día, en la tarde, en la noche, duramos hasta la madrugada Ella me dijo a mí, que al otro ya le dio falla Tan negro sí, si la pena o da la talla Que estamos cool, cool, que estamos cool, cool, ya Que estamos cool, cool, que estamos cool, cool, ya Corre mami, 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 corre mami Pepito, ¿qué fue lo que pasó? Tengo a la policía allá afuera, dime qué pasó Se dice que bailé a tu no ritmo y ahora se formó Que por tu culpa la hija, la vecina, se traga al mundo todo Mamá, yo la amo a la puse a pica, la puse a pica No tengo culpa, yo la puse a pica, la puse a pica Mamá, yo la amo a la puse a pica La puse a pica, la puse a pica No tengo culpa, yo la puse a pica La, 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 la Que tú estás buena, ¿pa' qué? Pase tu bebo y montate como un terri Échale agua que se quema la chumerri Media ratona pero linda la bebi Pa'l enemigo a explotar Prendele la moto, pastillita pa'l coco Antibas, tú sabes que es poco Fefotalla, otra feeling de co- La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Que tú estás buena, ¿pa' qué? Pase tu bebo y montate como un terri Échale agua que se quema la chumerri Media ratona pero linda la bebi Pa'l enemigo a explotar Prendele la moto, pastillita pa'l coco Antibas, tú sabes que es poco Fefotalla, otra feeling de coco Esa perla me copea Menea, menea, menea Y si la vaina está fea Cuerea, cuerea, cuerea Esa perla me copea Menea, menea, menea Y si la vaina está fea Cuerea, cuerea, cuerea Que tú estás buena, ¿pa' qué? Pase tu bebo y montate como un terri Échale agua que se quema la chumerri Media ratona pero linda la bebi Pa'l enemigo a explotar Prendele la moto, pastillita pa'l coco Antibas, tú sabes que es poco Fefotalla, otra feeling de coco Broco, brillo a todo lo que toco ¿Qué pasa? Que no huele a humo tampoco Faya, bonde, empaca, paca, poco Ay, dale, mami, dale, dale Que te quiero ver Broco, brillo a todo lo que toco ¿Qué pasa? Que no huele a humo tampoco Faya, bonde, empaca, paca, poco Ay, dale, mami, me hice, me hice, me hice Que no huele, que no huele Ahí está la paca, pa' que fume Ay, no, 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 pa' que fume Hueque, hueque, hueque Hueque, hueque, hueque Hueque, hueque, hueque No café, fo' frío, prende Que no huele, que no huele Ahí está la paca, pa' que fume Ay, no, 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 pa' que fume No café, fo' frío, prende Que no huele, que no huele Ahí está la paca, pa' que fume Ay, no, 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 pa' que fume Pe fume, ay, enkole Huele, oh, wanet Pacam, wadi, too correc Oh, no, 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 ay, Rima, no, forget Monique, pe fume Huele, oh, wanet Huele, oh, wanet Pacam, wadi, too correc Say she love me Ay, you love it Sinceimah Why the for her? Benzima Why you on a dolla? Sinceimah Iskandace, you, de danse I'm doin' the singing, you, doin' the dancing Ah, wait, yo Why you wanna do me limping? Show up when I'm sorry yo, why'd they do me something Why'd they do me something Show up when I'm sorry yo, why'd they do me something When I'm sorry, when I'm sorry Yo, 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 yo Los fucking gatos que copian danzar La gyal y los que hasta me piden danzar El gueto aclama DJ y tanda de 10 jamás Una del kit, otra de muera Chorrito, Andati Baw Ria Baw, Andati Baw Pedregal, Andati Baw La City, Andati Baw Barraza y San Miguel En el tejado se va a prender La gyal acá no están pa' creer En tu taquilla con billetes dan 100 Menos de un año en YouTube soy viral Se los comenté Ninguno la va a entender Bawrraza y San Miguel